Te vas Ahora te vas Quisiera decirte una vez más No apartes tus manos de mi corazón Quizá Todo fue muy fugaz Extraño tus labios cercanos Y esa mirada que me hacía sentir Vivo Porque no fue como quisimos El tiempo nos quemó muy lento A fuego lento y todo se esfumó Así como llegó Te vas Una vez más Quisiera que pienses un momento ¿Acaso no ves cuánto lo intento? Mirar Mirar Los autos pasar Nunca fue todo un pasatiempo Marchito en mi cuerpo Por segmento Por segmento Y no vivo Porque no fue como quisimos El tiempo nos quemó El tiempo nos quemó muy lento A fuego lento Y todo Y todo Todo se esfumó Así como llegó Así como llegó Así como llegó Y no llegó Y no vivo Y no vivo Así como llegó Así como llegó Así como llegó